Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Listos para otra nueva actividad? Bueno, el día de hoy vamos a hacer una actividad en la cual vamos a utilizar la basurita que sacamos después de sacar la punta a nuestros colores. Resistol y un pincel con nuestro dedito. También vamos a obtener una figurita, puede ser un corazón, una flor, un león, lo que ustedes gusten. Yo les traje el pequeño ejemplo de un pececito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya tengamos lista nuestra basurita, vamos a llenar nuestro pececito con resistol. Que esté bien cubierto para que pegue más rápido y no se nos anden despegando. A ver, vamos a empezar y vamos a colocarle la basurita. Aquí está. Vamos a pegarle más. Ahí, aquí hasta le combiné puro rojito, pero ya no tengo más rojo, así que de modo de otro colorcito. Ustedes pueden sacarle para que les quede de un solo color, pueden sacarle nada más a uno. Yo sí les saqué a varios de mis colores, que por cierto ya casi ni tenían punta. Pero pues aproveché a sacarle en esta pequeña actividad que les traje el día de hoy. Aquí están. Aquí me faltó basurita. Aquí. Vean cómo va quedando. Aquí. Voy a ponerle aquí. Más resistol, más resistol. Ay, se me vino. Que quiere estar acá, mejor dice esa basurita. También pueden pegarlos así enteritas para que sea un poco más rápido. Yo aquí quise que la colita fuera de pedacito, pero igual queda bien de las dos formas. Vamos a ponerle aquí en las orillitas. Vamos a ponerle aquí en las orillitas, para que quede bien rellenito este pezocito. Bueno. Podemos ponerle tantito resistol sobre la basurita para que se pegue aún más. nada más que tengamos cuidado a que no se nos despeguen que se nos rompan como a mi se me rompió aquí pero no importa le ponemos tantito resistol aquí yo nada más por el tiempo le voy a poner en la colita un poquito ven como se lo voy poniendo miren aquí ya va quedando nuestro pececito les digo por el tiempo no lo alcanzo a llenar y dejarlo bien bonito y aquí ya también le puse resistol para que pegara aún más y no se nos cuando se seque y se nos despegue con una facilidad poquito resistol tampoco no tanto para que no se nos haga aguadita nuestra hoja y termine rompiéndose bueno pues espero y les haya gustado esta actividad son actividades con materiales que podemos encontrar en casa podemos darle otro uso por ejemplo si estamos trabajando con nuestros niños en clases o en la casa pues con la basurita que sacan todos ellos hacer una actividad de esta algo diferente no siempre que el colorcito la pintura sino que hay que buscarle otra utilidad a cosas que nosotros pensamos que ya no nos van a servir bueno pues espero y les haya gustado y nos vemos en nuestro siguiente video cuídense mucho hasta luego chau 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 chau